Para tener productores rurales más fuertes y más capacitados, lo más importante es la herramienta de la información. Ya está comenzando Informe Rural. Información con Rinde Asegurado. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, este verano, cuídate y disfruta cocinando con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Nos llegamos hasta la chacra experimental de barro porque queremos hablar con la ingeniera Liliana Huelani, que es la responsable de la red de INTA de los ensayos de cebada, para ver cómo se comportó en la campaña anterior la cebada. ¿Qué tal, ingeniera? ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Muy bien. Acá estamos todavía procesando muestras y analizando los ensayos de avena y de cebada que hemos realizado en la campaña anterior. Pero bien, todo muy bien. A ver, desde que se abrió el abanico a distintas variedades, o sea que dejamos de lado la escarla y aparecieron otras variedades, hubo un mejoramiento importante en cebada. Sí, sí, sí. Realmente la cebada ha dado un salto. Hay materiales muy interesantes, con un ciclo por ahí un poco distinto a los que teníamos antes, que en general uno pensaba en la cebada y eran todos ciclos cortos, ahora no. Con una buena sanidad, con niveles de producción altos y con muy buena calidad también. ¿Por qué la cebada? Yo, a ver, interpreto. Siempre muchos no llegaron a hacer trigo y hacen cebada, o sea, no planifican de movida la cebada. Bueno, no, esto obedece a cuestiones de coyuntura, los productores de la zona saben hacer cebada y si los precios, digamos, son convenientes, se disponen a hacerlo y hacen muy bien. Y desde que se abrió el mercado de cebada forrajera, bueno, hay, digamos, más disposición a sembrar porque, bueno, no están solamente atados a los convenios que ofrecen las malterías. Si la cebada no da para la maltería, tienen la posibilidad de ubicarlo en otro mercado, que es el forrajero. ¿Cómo estamos en tema sanitario? Bien, hay diferencia entre variedades al comportamiento de alguna de las enfermedades, pero, en general, casi todos los cultivos que se hacen hay que monitorearlos y de ser necesario hacer una aplicación de fungicida, que en nuestra zona eso se da casi todos los años. En otras zonas, por ahí, hay necesidad de hacer más de una aplicación de fungicida, pero, bueno, ya digo, en la zona nuestra, con una aplicación generalmente basta y hay veces que no es necesario hacerlo. ¿Cuál es la enfermedad principal? Bueno, hay enfermedades que aparecen casi todos los años, como es la mancha en red o hay otra enfermedad que en algunas variedades aparece, que nosotros las detectamos y hay enfermedades que en nuestra zona no eran de aparición común, que sí se daban en zonas del centro de la provincia hacia el norte, con mayor temperatura, pero que en los últimos años también las hemos visto acá. Y las rollas, rolla de la cebada, que por ahí antes la veíamos, en estos últimos años casi no ha aparecido, sí, a veces ha aparecido la rolla del tallo en cebada, que eso tampoco era frecuente. Pero, digamos, las rollas no son tan importantes como las otras manchas de hojas. ¿Cómo se dio el comportamiento en rendimiento? En realidad acá fue bueno, muy bueno, para las condiciones del año que tuvimos. Nosotros tenemos suelos que son someros y tuvimos rendimiento entre 5 y 7.000 kilos por hectárea. Sé de lotes de producción en la zona que han superado los 7.000 kilos con muy buena calidad, que es el otro factor que interesa en este cultivo, y también de lotes que no rindieron lo que se esperaba. Todo eso atado a suelo, fecha de siembra y lluvia recibida. ¿Se está trabajando en mejoramiento genético en cebada, en la chacra? En la chacra no, pero el INTA, en Bordenave, tiene un programa de mejoramiento de cebada que ha inscrito nuevas variedades que hasta el momento no han sido adoptadas por las malterías. Se están sembrando como cebadas forrajeras. Pero sí tiene un programa activo y que en este momento están evaluando una cebada para producción de cerveza artesanal. ¿La cambio de tema puede ser? ¿Vamos a la avena? Vamos a la avena. ¿Cómo fue la campaña de la avena en esta zona? Bueno, las avenas el año pasado tuvieron una producción media, en algunos casos con muy buen comportamiento sanitario, y en otros donde hubo más humedad, con bastante presencia de rollas. Y en lo que fue la siembra para grano específicamente, las siembras del mes de julio tuvieron un muy buen rendimiento con buena calidad y presencia variable de rollas. En algunos casos hubo que hacer aplicación de fungicida y en otros casos no fue necesario. ¿Rendimiento? Rendimiento bueno también, estamos hablando de 4 o 5 mil kilos. En lotes de productores que recibieron más lluvia, superaron algunos los 6 mil kilos con muy buena calidad. Calidad estamos pensando en peso tolítrico en el caso de la avena. Muchas gracias. Gracias. Nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Informe Rural es una realización de Horacio Mazola. Imagen y comunicación agropecuaria. Gracias. Gracias. Gracias.